El Día Nacional de los Monumentos, aquí en la provincia de Misiones, actividades específicas que se van a realizar y también en simultáneo, este próximo fin de semana, sábado 18, domingo 19, en toda la República Argentina con diversas actividades en todas las provincias de nuestro país. Una actividad que nos propuso el Ministerio de Cultura de Nación y que nosotros como subsecretaría tomamos la aposta en esto y junto con varias instituciones aquí en la provincia, queremos hacer que este fin de semana sea un fin de semana que tenga que ver muchísimo con lo cultural, con lo histórico, con lo patrimonial. Recorrer estos sitios tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con el rescate y puesta en valor de lo nuestro. Una celebración que se va a hacer en simultáneo en todo el país, donde tiene la particularidad de que se puede conocer establecimientos, edificios, sitios, que para una comunidad son importantes. Es así que este fin de semana estarán abiertas las puertas de muchos monumentos que tiene nuestra provincia en forma libre y gratuita. Para hacerlo tienen que acceder a un cronograma que está publicado y entonces la comunidad, los visitantes podrán apreciar, principalmente conocer, interpretar, valorar el patrimonio.